¡Vamos! 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 Hola a todos los Candeliers. Hoy tenemos el enorme placer de que nos acompañe el SEGA Nerone. Bueno, lo conoceréis últimamente por la libreta. Por la libreta, ¿verdad? No, por la libreta. Es, junto a Lalo, el relator del World Padel Tour. Y, como el Padel tiene poca memoria, SEGA fue en uno del mundo. Estuvo muchísimos años entre las primeras parejas. Y, bueno, es un honor que nos deleite con su sabiduría. Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias por la presentación. Y estoy un poco ansioso de saber qué me vas a preguntar. Nada, pregunta fácil. Vale. Una pregunta fácil. ¿Crees que el Padel tiene poca memoria? ¿Te paran? ¿Todavía te paran? No sé. ¿O crees que ahora te conocen más por ser relator que injustamente por todo lo que has conseguido en el Padel? Bueno, creo que sí, que el Padel tiene poca memoria. Pero, más allá de eso, no es un problema del Padel, sino que creo que es un problema de todos los deportes en general. Que aquel que deja de estar en activo, evidentemente el reconocimiento es mucho menor. Si vos le preguntás hoy a chicos de 10 años, 12 años, quién soy o qué pude hacer, ¿no? ¿Te aseguro que no tiene ni idea? O sea, en la generación de los 30, los 40, ahí tengo algún que otro adepto más. Pero yo creo que lo que debería hacer el Padel, y te lo dejo como propuesta, es una especie de Hall of Fame. ¿Hall of Fame? Sí. O sea, que lo debería hacer el World Padel Tour. Bueno, lo debería hacer el World Padel Tour. En la NBA es privado. Bien. Es una iniciativa privada. Ya que has sacado el Hall of Fame. Si tuvieras que elegir 6 jugadores, ¿qué 6 jugadores meterías en el Hall of Fame a día de hoy? Lo que pasa es que, te los puedo decir tranquilamente, pero más allá de eso, tendrías que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como para entrar al Hall of Fame. Pero bueno, esos son requisitos que te puedes poner de acuerdo muy fácilmente, son básicos. Pero de hoy es muy fácil, tirando de memoria, haces Las Aigües Gattiker, el Bebe Aguste, Mariano Las Aigües, después tenés al Mago Sanz. Sí. El Mago Sanz no lo puedo dejar afuera. Y Pali Robaletti, por lo menos esos 6, tienen que estar en el Hall of Fame. Bien. Pero te quedaste fuera porque estás en antiguo todavía. Sí. Escucha, y la otra cosa, te nombré, pará, te nombré, está bien, pero te nombré argentinos. Vale. Si querés, te digo Pablo Semprún, te puedo decir Piñón, Guillermo Laoz, como los 3 referentes españoles más veteranos, ¿no? Sí. Que todavía están en activo y que se merecen su lugar en el Hall of Fame. Bien, Seba. ¿Cuál es tu motivación a día de hoy para seguir discutiendo con una ilusión y una ganación? Yo que entreno contigo y la verdad que siempre estás de buen humor, siempre motivado y todavía tengo muchas ganas de mejorar. ¿Cómo se llega a los cuarenta y tantos con esa motivación? Porque a mí me gustaría jugar a los cuarenta y tantos con tus ganas. Yo creo que... Habiendo sido tan bueno. Yo creo que es una... Gracias. Yo creo que es una cuestión de vivir el día a día. Vos sabés que yo el día a día, porque lo compartimos, lo disfruto y vengo a jugar y vengo a entrenar y hoy vine en reemplazo de Agustín Gómez y Lingo, que me llamaron de último momento y vine. O sea que... A mí, primero que me encanta el deporte, en general. ¿Te gusta jugar? En general. Segundo, me gusta el pádel. Muchísimo me gusta el pádel. Y tercero, que me siento un privilegiado de seguir entrenando hoy con un tipo que tiene treinta años, treinta y pocos y con Martín, que tiene veintipocos también. Entonces, son cosas... Para mí ya son regalos de la vida y esos regalos no los puedes aprovechar. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué aspiras a este año? ¿Y a qué parejas ves que dices? Uy, pueden ser... Ya lo hemos visto en la libreta. Sí. Pero quiero que me digas parejas que no han sonado tanto, pero que dices... Le pongo la fichita que van a entrar entre las ocho o que puede ser la pareja revelación. Primero, respóndeme. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? No. Mi objetivo, como en los últimos años, yo no me trazo un objetivo de decir, bueno, quiero terminar en el puesto X, treinta, cuarenta, lo que sea. Sino que yo quiero ganar la mayor cantidad de partidos que me sean posibles. ¿Entendés? Afrontar cada partido como el último, como el último reto. Y si lo ganás, lo ganás y no lo perdés bien. Das la mano y te vas para tu casa. O sea, mi objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos posible donde me toque. O en previa, o si tengo la suerte de entrar al cuadro, donde sea, ganar partidos. A mí me sorprendió la pretemporada y me sorprende la pretemporada que hicieron Ramiro Moyano y Joseto. Porque estaban jugando muy bien. Ahora, como hablábamos hace un ratito, una cosa es cuando entrenamos, otra cosa es cuando competimos. Eso mismo tenés que tener la capacidad de llevarlo al torneo, plasmarlo y hacer lo que haces en los entrenamientos, en campeonato, con presión, por los puntos, por dinero y por todo. Y eso lo tenés más que claro. Lo tenés más que claro. Entonces... Hemos estado entrenando con Josete y también, la verdad que estamos a un grandísimo nivel. Y bueno, ojalá desde aquí les deseamos muchísima suerte. Y por último, Seba, para no robarte más tiempo, te voy a tirar dos preguntitas. Dos preguntitas y te tienes que mojar sí o sí. ¿Las Aigues o Matiquet? Dime uno. Y yo creo, o sea, si me tengo que jugar y mojar y mojar, tengo que decir Las Aigues. Porque me parece, y te lo fundamento, Las Aigues agarraba la mano del partido y lo manejaba desde la derecha. Y desde la derecha, que supuestamente... Desde la derecha. Desde la derecha. Desde la derecha. Las Aigues, pero por lo que representó en eso, de jugar de la derecha y hacerse dueño del padel. Bien. Y la última, y sé por dónde viene el tiro. Mojar también. ¿Juan o Vela? No, lo que pasa es que ahí es diferente. Son muy distintos. Ahí es diferente porque son dos jugadores de revés. Sí. ¿Entendés? O sea, cada uno de su posición. Uno zurdo y el otro es diestro que juega de revés. Entonces, ahí es mucho más difícil mojarse. Evidentemente, Vela tuvo una carrera y siguió como número uno sin otro compañero como Juan Martín. Pero en ningún momento podés negar la grandeza de Juan Martín porque es increíble. Bueno, estamos hablando de cuatro jugadores que... Cuatro Hall of Fame. Claro. Bueno, Seba, muchas gracias. A vos por este espacio. Mucho gusto tenerte y te deseo toda la suerte del mundo de este año. Gracias. Que te escuchen un lindo relato. Una última cosita, te lo dejo. Quiero una propuesta, le cambio el nombre al programa. ¿Cuál? En vez de darle candela, hoy me dieron candela. O sea que es parecido, va por la línea. Pero ahí te lo dejo para que lo pienses. Lo apuntamos, lo apuntamos. No siempre. No te hice cuenta. Dame candela. No. . . Gracias por ver el video.